Nosotros siempre, siempre tratamos de convencer a esa persona que ha sido investida o que se cayó o que tuvo algún problema. Nosotros no tenemos personal médico sobre las unidades, por lo tanto nosotros podemos generar primeros auxilios, pero no podemos evaluar a fondo un paciente. Por lo tanto, lo que nosotros siempre tratamos de convencer a la persona que por menor que sea la lesión, se traslade con nosotros hasta el centro, en este caso hasta la guardia, el hospital, que ahí hay un médico, lo va a revisar y todos se van a quedar tranquilos. Nosotros, ellos y sus familiares también, porque ha habido casos que no tenían nada, no sentían nada y después tuvieron problemas o tuvieron inconvenientes. Nosotros de todas maneras no podemos llevar a alguien por la fuerza, no podemos utilizar la fuerza para trasladar. Por lo tanto, si la persona se niega bajo todo sentido, lo que nosotros hacemos es firmar una planilla y después asentamos en el libro de guardia esa negativa de ser trasladada. La última, y esta sí, en serio, que es la última. También se me ocurre que podemos aclarar que, por favor, la gente no toque al accidentado, porque sabemos de algunos casos donde los padres, ante la desesperación, cargan a los chicos, un ejemplo, en la moto o en la bicicleta y se lo llevan hasta el hospital. Claro, sí. Moviendo a la persona, ¿no? Sí. Siempre es importante, en estos casos, no movilizar a la persona, que no se siente, que no se pare, que no camine. Si tuvo un accidente de tránsito que fue embestida o se cayó de una moto, donde tuvo contusiones, donde así no aparente nada, siempre es importante que se quede en el lugar, que se quede quieta hasta que llegue a la unidad de emergencia. A veces, dos, tres minutos no es nada en esperar, ¿no es cierto? Y que seguramente le van a parecer una eternidad. Pero una vez que se dio alerta acá al cuartel, sale la unidad de acá del cuartel, o está la unidad parada en algún lugar haciendo otro servicio, va a ir. Puede demorar un minuto más, un minuto menos, pero la unidad va a llegar. Así que le pedimos, por favor, que no toquen a los accidentados y esperen la unidad de bomberos. ¡Gracias!